Señor, ¿qué no ha quedado claro para el PRI de las cuentas esas que supuestamente le sacaron de 6.5 millones? ¿Qué no ha quedado claro? Pues lo ignoro, ignoro que no ha quedado claro. Lo que ha quedado muy claro para mí es que cada vez que surge un elemento que pone en evidencia lo que están haciendo, tratan de crear una cortina de humo. Ahora en la mañana, según me informan, fueron diputados allá a protestar en mis oficinas. No estuve yo en las oficinas porque tenía otros compromisos. Pero de nuevo, es igual que la huelga de hambre anterior y es igual que muchos gestos. Cuando sale algo que no quisieran que se viera, entonces sacan algo más. Bueno, pues es el fenómeno que estamos viendo. Esa es la forma de actuar del PRI. ¿Es un distractor por parte de... Es un distractor y una cortina de humo sin ninguna duda. Son partidos con una gran capacidad como Saumerius. Son partidos con una cortina de humo. Son partidos con una cortina de humo.